Del 20 al 25 de junio asiste a la quinta edición del Cozumel Scuba Fest. Por segunda ocasión, Silvia Errol será la invitada especial. El festival consta de buceo por las mañanas para realizar la ya conocida ruta Scuba Fest de Jean-Michel Cousteau de Nueve Recifes. Los buzos participantes se llevarán una bitácora conmemorativa diseñada por el gran amigo de Cousteau, Dominique Serafín. Por las tardes, en el centro de convenciones de la isla se llevarán a cabo las conferencias magistrales. Habrá además una expo con lo mejor del buceo. El acceso a Cozumeleños es gratuito. Más información en www.cozumelfest.com y al correo info arroba cozumelfest.com Cozumel Scuba Fest. El océano es el límite.